Por octavo año consecutivo, la localidad toledana de Guadamur vibrará a ritmo de flamenco. Se celebra así el concurso nacional de cante flamenco Villa de Guadamur. Se han presentado 30 inscripciones de todo el país, pero finalmente serán 18 cantaores los que durante los sábados 13, 20 y 27 de julio, que se celebrará la final, harán vibrar el teatro auditorio de la localidad. Los tres primeros premios, además de una recompensa económica, levantarán un trofeo muy especial. Que es de un artesano de Forja, de Guadamur, de Antonio Sánchez, que fue además Premio Nacional de Artesanía en Forja y que representa magníficamente lo que quiere ser este concurso nacional. Es una representación del castillo y una guitarra vendría a identificar a Guadamur, el perfil de la guitarra, con el castillo, que es el símbolo que más característicamente nos identifica. En cuanto a las exigencias que tendrá este concurso, ya nos han adelantado que se valorará el ritmo, el sentido y el compás. Y entonces hay que saber cantar bien por bolerías, hay que saber cantar bien por malagueñas y hay que cantar bien por Seguirilla y sobre todo por Soleá. Lo de la Soleá es lo que más compromete al cantaor en el sentido de que tiene que dominar ritmo, sentido y compás. Suerte a todos los participantes, entre ellas una joven cantaora, y animar a los amantes de esta variedad de música a que se acerquen a disfrutar de los diversos palos que se cantarán de este arte que es el flamenco. ¡Gracias!